La naturaleza majestuosa de la isla de La Palma será la protagonista de la colección que la diseñadora palmera, Paloma Suárez, llevará a la Semana de la Moda de París, que se celebrará próximamente en la capital europea. La joven diseñadora ha estado durante la última semana en la isla, acompañada por un equipo de profesionales para rodar un fashion film en el que los protagonistas son sus diseños inspirados en la isla. Hemos estado esta semana, desde el jueves pasado hasta hoy, grabando, recorriendo todos los rincones de la isla, grabando un fashion film, que es como un videoclip que hará una retrospectiva de lo que ha sido mi trabajo en estos últimos cuatro años para llevar a la exposición de París en la World Fashion Week, que será en octubre, y entonces daré a conocer mi trabajo a través de la isla. Las imágenes rodadas servirán de promoción de la colección en su estancia en París, así como soporte audiovisual para el momento en el que los diseños desfilen por la pasarela. Paloma Suárez ha destacado que la isla, tanto en su gente, su artesanía, como en su naturaleza, están muy presentes en sus diseños, por lo que ha querido también llevarse un trocito de su isla a su estreno en París. Sí, en realidad es como una retrospectiva de lo que he hecho en su totalidad. Hay parte de la colección nueva que saldrá en la pasarela, de hecho hay dos colecciones nuevas, una que pretendo presentar en septiembre y otra que será la que se presenta en París en octubre. Y es como un poco buscar la fuente de inspiración real que estaba en mi subconsciente y que yo nunca hubiera dicho que era tan clara y tan directa, pero que de repente al unirlo se ha visto que tengo como en el subconsciente metido los colores, las texturas, las siluetas, y al final pues era como una unión, un nexo tan natural que era inevitable intentar hacerlo. En París, además de participar en los desfiles, contará con un stand propio en el que expondrá sus colecciones de ropa y joyas y en el que la naturaleza de La Palma estará muy presente.